Los candidatos del quinterismo se desploman en intención de voto para la alcaldía de Medellín, según encuesta de Invamer. El conteo también dejó ver cómo su despavorabilidad aumentó hasta ubicarlos como los dos candidatos menos queridos de las encuestas. La última encuesta de la empresa Invamer SAS no solo indicó la tendencia que habría para las próximas elecciones que se celebrarán el próximo domingo, sino que también dejó ver el retroceso que los candidatos afines al quinterismo han tenido recientemente, pese a que según ellos van disparados en otras mediciones. El conteo en el que participaron medellinenses de todos los estratos de la ciudad reconoce datos sobre el desarrollo de la contienda política durante los últimos tres meses, mientras en el caso de Federico Gutiérrez la intención de voto a crecido de forma sostenida entre agosto 63,5%, septiembre 64,5% y octubre 71,1%, en el de Juan Carlos Zutegui se muestra un leve repunte entre agosto 11,2% y septiembre 14,8%, pero luego un desplome en octubre 10,5% en donde sus números quedaron por debajo de los registrados en la medición de agosto. En el caso de Albert Correor, según la encuesta de Embamer, los números muestran un descenso sostenido en los últimos tres meses, acercándose a la mitad de intención de voto que había registrado en agosto cuando obtuvo 6%, posteriormente en septiembre alcanzó el 4,8% y finalmente en octubre llegó al 3,8%. De ahí para adelante, los demás candidatos, de acuerdo con la medición, registran intenciones de voto que fluctúan entre el 0,2% y el 1,9%. Tanto para OPEGI como Correor, otro indicador importante es el crecimiento de su desfavorabilidad, que también ha tenido una tendencia sostenida. Para OPEGI, por ejemplo, mientras en agosto su favorabilidad estaba en un 20,1%, en agosto el en septiembre pasó al 21,5%. Para octubre, la cifra se mantuvo. Sin embargo, en octubre de este año su desfavorabilidad se trepó al 34,3%, luego que en septiembre este mismo ítem registró un 21,3% y en agosto un 13,9%. La desfavorabilidad de OPEGI es la más alta de todos los candidatos por la alcaldía de MEGI. Por la misma vía, la desfavorabilidad de Correor pasó de un 10,2% en agosto a un 12,4% en septiembre y a un 24,6% en octubre, siendo la segunda más alta. En el caso de Federico Gutiérrez, su favorabilidad para octubre llegó al culmen con un 65,1%, la más alta. Mientras que su desfavorabilidad llegó al 17,3%, un punto menos que en septiembre, pero aún así consolidándose como la tercera más alta. La encuesta anujó otros datos interesantes como el aumento del deseo de los bellinenses por salir a votar. Por ejemplo, en agosto de este año, 34,8% de los encuestados dijo que definitivamente sí saldría a votar contra un 22,7%, que indicó que definitivamente no lo haría. En septiembre, el sí subió a cuatro puntos y el no se mantuvo. Por último, para este mes, quienes sí saldrán a votar son el 45,3%, mientras los que dicen que no serán el 19,2%. Otra parte de la medición calificó la percepción que los ciudadanos tienen de la actual administración de Medellín, la cual también viene en aumento de su percepción negativa. Para agosto de este año, 67,8% de los encuestados dijo que iba empeorando. Para septiembre, hubo una leve baja al llegar al 63,3%. No obstante, para octubre llegó al 70,9%. Quienes piensan que las cosas van bien solo ocupan el 21,1%. Los indicadores más críticos son la salud, la movilidad, la inseguridad y la transparencia institucional.